Hola hoy te voy a enseñar cómo desvincular mercado pago de mercado libre bueno lo que vamos a hacer es que ir a la parte de ayuda y hacer mercado pago o el mercado libre pero también es importante saber que como tal no se puede desvincular una cuenta de mercado pago con la de mercado libre sino que se tiene que eliminar y al eliminar una de ellas se eliminan las dos de forma automática porque es un servicio conjunto entonces no no se puede como tal desvincularla simplemente tenemos que ir a parte de ayuda y aquí cancelar nuestra cuenta y se va a desvincular las dos y se van a eliminar entonces esto es lo que podemos hacer esperemos que les haya gustado y que les haya servido de mucho adiós